Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Londres Victoriano ¿De Victoria? ¡No! Bueno, sí, de la reina Victoria, básicamente Vamos a continuar nuestras aventuras junto a los hermanos... Fry... Jacob y Ibi Fry A ver... Ya no me acuerdo dónde lo habíamos dejado Sé que estábamos en el tren y que quería hacer alguna misión de estar de... ¿Del tren? ¡El tren! ¿De Neño? ¡No! ¿De Neño? ¡No! ¡Leche sí es la misma! No, quería... Quería hacer alguna misión De... Pero creo que después de la secuencia anterior que habíamos terminado Creo que nos mandaban... O sea, que las misiones del fruto del Eden de Ibi Y las de... El reparto de hostias de Jacob Que al fin estaban desperdigadas por toda la ciudad Así que... Que ya no la arrancábamos directamente desde el... Desde el tren Desde el tren arrancábamos la de Agnes Ah, pues no hemos aparecido en el tren Tójate la chorra María Manuela Vamos a ver... Lo dejé en el tren Vamos, estoy... Casi seguro Si quieres te lo miro Vale, vamos a ver... Recuerdo de Karl Marx Somos nivel 4 Vale, entonces Igual deberíamos hacer alguna cosilla de estas Que esté más a nuestro nivel A ver qué teníamos por aquí Esto es de nivel... Salta No salta Vale, 6 5 8 9 Venga, va ¿Quién da más? Vale, estos 4 Los del río yo creo que son de nivel... Bajito Sí Pues vamos a hacer una cosa Mira, el tren está aquí en la estación Bueno, aquí tenemos el de Jacob Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a ir aquí A esta atalaya ¿Vale? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Buah! Bueno, puedo utilizar el viaje rápido A esta Vale, voy a hacer eso Me voy a hacer esta atalaya Y... A ver... Vale, eso es nivel 5 ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos, mira, del 3 Esta era del 3... Del 4, perdón Ese ya lo teníamos Y esta será de 3 o 4 también Perfecto Pues voy a hacer... Voy a hacer los del río Liberamos el Tames Y es que es muy importante El río Es muy importante Desbloquear el tráfico marítimo Por el río Porque así somos los poderosos Del río Sí No digas tontería, José Rapos Si... Que... Soy tonto Digo tonterías ¿Qué voy a hacer? En fin Pues sí Pues sí Pues sí Vamos a hacer eso Desbloqueamos Los territorios de... Del Tames Con ello supongo Que subiremos algo más de nivel A nivel 5 Y podremos dedicarnos A algunas misiones Un poquillo más chungas Como por ejemplo Esta de Dickens Creo que estaba asequible Que hemos visto Que era nivel 4 O... De Graham Bell O... Toda esta gente así Tan famosilla Que se creen Vamos que si estuviesen En los tiempos modernos Serían los que saldrían En Sálvame Deluxe No, que ahí solo van Ladrones Y... Subnormales Esta gente es culta Esto... Si fuesen En la vida moderna Se comerían Una mierda Porque la vida moderna Parece que solo Se premia A la cutrez Protege al civil Que te pasa a ti Dilopa No te metas Que contigo no va Toma Ala ¿Te ha gustado? ¿Te gusta la navaja de Albacete? Vale Molaría subir a nivel 6 Porque ya tenemos desbloqueado La capa Y el... Por ahí cosillas Y el cincho Vale Hemos dicho ¿Dónde he dicho que iba a ir? Que se me... Se me va de pins De pins Aquí ¿Por qué no está marcado? No había marcado ¿Y por qué vibra esto? ¿Sabéis que está tilirando ahí esto? ¿Eso está vibrando? Ah, están vibrando todos Vale, nada Digo, a ver si es algo que tenga tiempo Un tiempo determinado Vale, vamos Ibi Vale, vamos Ibi Vale, vamos Ibi Vale, vamos Ibi Vale Vale, ¿de qué nivel es la guarida de banda esta? Vamos a verlo Nivel 6 No No me voy a meter aún Que nos van a tocar el morrete Y paso Mira, ahí hay un... Un fragmento de Stor de Elix Sincronizamos Perfecto Ya tenemos todas las atalayas Y todos los viajes rápidos Desbloqueados Del juego Así que Mola mil Mola mil Que estén desbloqueados ya Todo esto Lo que me voy a hacer Es como... Como os he dicho Vamos a darle caña A todos los territorios Estos del Tames Me suena raro Tames No Vale, si lo he escogido Perfecto Ahí hay un tesoro Mola mil Guapichu Muy bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver Está aquí La caza de templarios Vale, pues vamos A por este Luego iremos A por este Pero antes Voy a ponerme Las habilidades Que me puse en Jacob Pero no en Ibi ¿Veis? Por eso no teníamos Lo de... Vale, primero lo del cerrajero Me mola Me mola, me mola Para poder entrar Luego, intimidación, ¿qué es? No intentarán escapar Bueno, eso Eso está interesante Nos quedan 8 puntos para gastar, vale Pues voy a utilizar Había uno que era este Perfecto, eso me gustaba también Vale, y voy a coger este Porque vamos a hacer bastante Bueno, si tenemos para comprar Vale, eso me gusta también ¿Esto qué es? Vale, y esto Vale, eso me gusta Con eso somos nivel 5 ya Perfecto, nivel 5 Oh yeah Vale, y nos queda un punto Que la mayoría de las cosas Cuestan 2 Vale, y tenemos pasta también Para hacer cositas de estas Vale, este para que nos dejen tranquilo Me mola Vale, y nos queda un punto Vale Ese me hace falta Pero lo haremos más adelante De momento vamos a comprar este Para que nos valga Es interesante también Y a ver si aún podemos Pillar lo de los brutos No Y esto Pero esto Pero esto sí Perfecto Y a ver qué más tenemos Por ahí Ah bueno, claro Si ya me he gastado La pasta Y Me he gastado Toda esta pasta Vale Así que nada Me voy Ahí va ¡Vole! ¡Yuhu! No Que quería ir al carro Mal este Es igual Mira este Hola ¿Te gusta morir? Vale Vale Interesante Muy interesante Ven Ven ¡Monica! ¡Monica! ¡Ven! ¡Ven! ¡Monica! Mira Mira A ver si te gusta morir aquí también Al agua patos Como era Había una opción En los otros Es que no Como era Había una opción Que era Como sumergirse ¿No? No No, 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 no A mí Mira Mierda Tenemos que limpiar Vale Uno menos Como van cayendo solos Que bueno No, no, no Al agua Tranquilo Tranquilo Os voy a por el fanegas Este Hola Bonico Vale Perfecto Así Si vamos limpiando El terreno Esto no nos dan La murga Podemos limpiar Al tío Cuando está ahí En el borde A ver Hostia Si en el borde Los cojones Tío ¿Pero 2 minutos 2 minutos Ah, fun Fun sin fun Perfecto Bueno, perfecto Hemos tenido ahí un momento Vale, tenemos que ir A este de aquí Ahora Vale, ¿y este de qué nivel es? Oye, cárgate 5 Bueno, podríamos intentar ese también Vale, un punto de habilidad Perfecto No, 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 no No, no, no No, no, no Toma y como pasan esos por la... Con todas las mierdas esas flotando Vamos a ver Pau, nada, toma por cleta Claro está Que es un guiño a Titanic Quizá Hostiín Buah Pues hay pocos aquí No, no, no Vale, ese lo tenemos que secuestrar, ¿no? Vale Mierda Se ha pirado No, arrímate más Arrímate más A la estufa Que hace frío Muchacho Pues nada Que total Si solo voy a pillar a uno No No Mierda Lo he matado sin querer Me No 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 Acá Te Miser ¡Suscríbete! Bueno, se han matado entre sí, así que... Espera un momento... He visto aquí un fallo de Elix de estos... Y aquí hay otro... A ver qué compras... O sea, qué vendes... ¿Rellenamos todo o sí? Adiós... Lo sé... Soy súper, súper bonita... Pero a este también... Madre mía... Ahí hay un cofre... Perfecto... Bueno, perfecto... Abrigo de pistolero... Se me ha ido la pinza, yo no quería matarlo... Lo siento... Ya que estamos cerquita... Voy a hacer ese... ¿Este cuánto requiere? ¿Cinco también? Pues mira, vamos a hacer este ya también... Tenemos aquí un montón de... Venga, vamos por orden... Este que es el que más cerca tengo... A ver... Claro, será quizá para... Jacob... Vale, ese lo tenemos... Pero tenemos que ser nivel 6... Vale... Ah, bueno, lo voy a... Lo voy a dejar, gente... Que llevamos ya... Ah, bueno, no... Llevamos 25 minutos... Venga, va... A ver si en... 10-15 minutos... Hacemos esta... Este cazarrecompensas... Wow, pues hay poca gente aquí... ¿O? Bueno... Para elquiased... ¿ aliás, quer保ら? Roar laást indiciamb ´ Llega... Emblazado... Tomás... Sumdigo... Tomás... Y... Tomás... 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 así que venga solo este que venga solo este vale como puedo sacarlo de aquí a ver el mapa tiene que ser o por ahí o por ahí madre mía, pues si está en todo el medio voy no No, 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 no. No, 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 no. Y yo todo el rato haciendo el cafre. Vale, pues es más sencillo de lo que yo lo estaba haciendo. ¿Están jugando leches? Ahí va, ahí va, ahí va. Uy. Mira cómo están jugando al rubi ahí. Uy. 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 Vale. Vale, perfecto. Venga, va. A saco. Son carros todoterreno. Perfecto. Este sí que nos ha salido. Perfecto. Vale, pues ahora sí que lo dejamos aquí. Justo media horita. Pues mira, hemos tardado cinco minutitos nada más en hacer este... Esta liberación de territorio, ¿verdad? Mola, 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 mola. Perfecto. Ahora podríamos hacer este, luego este... Y ya ir un poco a tajo, ¿no? A ver, este es nivel cinco. Nivel cinco. Estos serán todos nivel cinco, más o menos. Pues del Támesis que nos queda... Uno. Uno por ahí. Vale, perfecto. Uno por aquí, otro por aquí. Nos quedan dos y tenemos el territorio del Támesis. ¿Veis? Poner Támesis. Vale, pues vamos a ir aquí. A ver qué nos pone de los coleccionables. Vale. Y tenemos otro punto de habilidad. Guay, ¿no? Vale, vamos a ver. Ahora lo que voy a hacer es cambiar a Jacob. Si os parece. Tenemos nivel tres. Esto es... Vale. ¿Esto qué es? Adrenalina. Aumenta la velocidad de regeneración de tu salud. Pues eso mola también. Necesita cuatro. Nos falta un punto más. Y esto mola. ¿Y esto qué era? Vale. ¿Y esto qué era? Vale. Que eso mola también. Perfecto. Vale. Pues ahora voy a cambiarme a Jacob. Cambiamos las habilidades también. O sea, le cambiamos. Le añadimos. Lo tenemos. Mira, siete puntos. Perfecto. ¿Y este qué era? Vale. Este que no intenten escapar. Porque además estamos haciendo muchas de estas. ¿Veis? En el último no hemos tenido ese problema de que intentas escapar. Así que eso ha venido del lujo. ¿Y cuál era el otro que habíamos cogido? No sé. Guillo. Hostia. Este también mola. Supongo que sería este. Vale. Pues no lo voy a coger. Y cuando tengamos dos más. Pues lo pillo. Un nivel seis. Voy a uno del abrigo del pistolero. Vale. Vale. Eso me gusta también. Pero el que más me gusta es este. Vale. Y ese también me gusta. Hostia. Este también es guapísimo. Pero bueno. Va, va. Voy a dejarme de hostias. A ver. Vale. El que me molaría sería este. El de los dardos. Necesitamos 200 de cuero. Y tenemos 184. Pues con un poquito más de cuero. A ver. O este que es. Que era esta mejora para aumentar la potencia de los dardos alucinógenos para que afecten a blancos de nivel 8. Ah, pues eso también mola. Pues lo voy a pillar ya. Por si acaso. Y luego el que me molaría sería este. Pero bueno. Eso ya necesitamos ahora. Basta y tal. Pues lo dejo aquí, gente. Muchísimas gracias. Mira, al final me lío a cascar. He tardado menos en hacer la misión esa. Que el. Que el este. O sea, que roban al ladrón. Lo paramos. Y encima nos llevamos la bronca. Pero que clase de mierda corrupta es esta. España. Bueno, pues lo dejo aquí. Lo dicho. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que lo estéis pasando tan bien como yo. Y nos vemos siempre que vosotros queráis en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.